Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Paz en la tierra, como en el cielo, damos hoy nuestro mal de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. A Dios, que nos ofende, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Vibrador de los malos. Padre nuestro, Padre nuestro, Vibrador de los malos.